Maradona renace de las cenizas para apoyar a AMLO y Messi en Facebook. La tarde del martes del 23 de mayo sucedió algo que indignó a algunos. Divirtió a otros y generó muchos memes. Maradona renació para apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Messi y a otras publicaciones en la cuenta de Facebook del difunto Astro Argentino. Fue en el perfil verificado Diego Maradona con más de 12 millones de seguidores que se hizo referencia a AMLO, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y otros personajes del deporte y de otros ámbitos. A pesar de que no ha sido confirmado el hackeo, las acciones realizadas abren esa posibilidad. Uno de los cambios más notorios en la cuenta Diego Maradona es el nickname, que fue cambiado a VIVA MESI CR7 ES UN PEN... La foto de perfil principal del 10 argentino sosteniendo la Copa del Mundo fue sustituida por una de Edson Arantes de Nacimento Pelé, que es comparado por fans de fútbol con el pelusa. Ambos exjugadores tuvieron gran relevancia en la historia deportiva de sus países. Otra de las publicaciones hechas en el perfil es la de un menor de edad con el mensaje Soy ese y el Jeremías, una posible pista sobre la identidad del autor del ciberataque. Un post con gran impacto, pero considerado de mal gusto para los fanáticos de Maradona, es el siguiente. Sí saben que fingí mi muerte, ¿no? Sobre el presidente de México, publicó lo siguiente. Yo confío en Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que las pistas nos lleven a dar con la identidad del hacker de Maradona? Lo veremos.